de Jesús Oviedo Fierro, representante de la Coalición Ecuador por la Primera Infancia. Se le recuerda que tiene el tiempo de cinco minutos. Buenas tardes, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea. Buenas tardes al directorio de la Asamblea. En primer lugar, quisiera agradecer por el hecho de que hayan ya colocado la posibilidad de que ya haya el primer debate de la Ley de Primera Infancia. Para nosotros, la sociedad civil que hemos estado atrás de este proceso, es absolutamente importante el hecho de que ya estemos en este momento. Adicionalmente, quisiera agradecer a la arquitecta Pierina Correa, como presidenta de la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia, también por la celeridad que tuvo en el tratamiento de este proyecto de ley, también a los comisionados, a cada uno de los comisionados de la mencionada comisión. Para nosotros, como digo, quisiera pedir que nos expongan una presentación que tenemos, por favor, yo di en la mañana. Mientras tanto, para no perder mis cinco minutos, seguiré guiándome con la presentación de acá. No sé si va a ser posible que nos diga. Sí, autorizado. Gracias. Yo quisiera comenzar presentando un saludo como Coalición Ecuador por la Primera Infancia, que es una instancia de convergencia de la sociedad civil que viene de diferentes procesos. Unos vienen del proceso que se hace del Consejo Consultivo con la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, otros vienen de procesos de erradicación de la desnutrición crónica infantil y también de otro colectivo, Minga e Independientes. Todos los que he nombrado coincidimos en apoyar la aprobación de una ley de primera infancia. Como ustedes pueden ver aquí, en su lado izquierdo, hay un conjunto de instituciones, fundaciones, empresas, academia, instituciones especializadas en combatir la desnutrición crónica infantil y en primera infancia. Al momento somos 24 y seguimos creciendo. Todos ellos compartimos la preocupación por la situación de la primera infancia en el país. Y por qué esta preocupación, se preguntarán también ustedes. Si podemos pasar, por favor, para poder comentar sobre esta preocupación, nosotros hemos estado siguiendo todo un proceso desde el 2019. Estamos ya en el 2024. En el 2024, a todos se nos cruzó la pandemia en estos años que estoy enumerando y en ese trayecto ha habido varias propuestas de ley de primera infancia. Yo creo que eso también es importante que ustedes, señores asambleístas, conozcan que ha habido todo un esfuerzo, que ha habido una serie de propuestas, como dije hace un momento, que en el 2022 se presenta dos proyectos de ley a cargo de Mayor y Chávez y de la arquitecta Pierina Correa, que inclusive ahí mismo comenzaron el proceso de unificación, que luego en el 2023 se presenta un proyecto de ley que inicialmente fue elaborado por el Mies, pero que luego fue adoptado, llamémoslo así, por la sociedad civil y apoyado por la sociedad civil, etcétera, etcétera. En el 2024 entregamos a la presidenta de la Comisión Permanente unas recomendaciones que fueron, debo decirlo claramente, fueron tomadas muy en cuenta en la propuesta de ley que hoy se presenta. Eso para nosotros, digamos, también es motivo de reconocimiento y de poderlo plantear así abiertamente. Nosotros traemos también ahora algunas recomendaciones. Por supuesto, somos expertos en primera infancia, siempre buscamos que salga lo más perfecto posible. Mis compañeros que van a participar conmigo inmediatamente como parte de la coalición, nos podrán comentar cuáles son esas propuestas. Por favor, si podemos pasar. Les decía hace un momento que nosotros como sociedad civil, ya hace muchos años estamos muy preocupados de la primera infancia. Mi preocupación comenzó a finales del 80. Yo manejé los programas de desarrollo infantil en el país, en campo, durante 23 años. De ahí viene mi preocupación por la situación de niñas, niños y adolescentes de primera infancia. No es una cosa que lo hemos tomado al azar, es un asunto que fue naciendo de ver la situación de los niños a diario. Pasemos, por favor. Es así como en esa situación de los niños, ustedes han oído hablar muchísimo ya, porque en el país por suerte sí se ha debatido de la situación de niños y niñas menores de dos años en relación con la desnutrición crónica. El 20.1% tiene desnutrición crónica. Y el 17.5% de niños menores de cinco años también viven con desnutrición crónica. En el país hay un total de 1.858.160 niñas y niños de primera infancia. Estamos hablando de un grupo bastante grande, señores asambleístas, y además esos niños que están ahora en su primera infancia son los que más adelante van a estar sentados ahí, muchos de ellos donde ustedes están sentados y van a dirigir al país. Por eso necesitamos prepararles mejores condiciones. Pasemos, por favor. También nos preocupa, en relación con la situación de la niñez y adolescencia, los índices de violencia. El 51% de niños de uno a cinco años sufre violencia. El 47.3% sufre maltrato psicológico. Hay también violencia sexual, pero ese tipo de violencia sexual en esa edad no se denuncia, no se puede verificar, no se puede saber qué le está ocurriendo a los niños. En relación con la pobreza, el 24.4% de los niños menores de cinco años vive en hacinamiento y el 34.8% es pobre. En relación con los hermanos migrantes de los distintos países, también hay una situación lamentable. Hay un 14% de migrantes que tienen esa edad y el 67.8% no reciben ningún tipo de servicio. Pasemos a mi última lámina, por favor. Siguiendo en esta situación, quisiéramos plantear, no, es la anterior, es la anterior, ya se equivocó. Regrese, por favor. Regrese. Regrese, está avanzando muy rápido. No, esas no voy a leer, yo voy a leer mis compañeros. Les decía que el 70% aproximadamente de niñas y niños menores de cinco años no tiene educación inicial, no tiene educación inicial y eso debe dejarnos súper claro, súper convencidos de que estamos en una situación grave. La ministra de Educación, en presencia de la arquitecta Pierina, también en un desayuno de trabajo, la ministra que ya salió, planteó que no había condiciones, que no había infraestructura para recibir a ese 70% de niños. Esa es la situación que hay. Y de los niños que necesitan cuidado diario en el MIES, pues el 72% de niños que requiere ese cuidado diario no tienen. Yo quisiera pedir a la persona que está dirigiendo, cambiando las láminas del PTP, si podría regresar, porque mi última lámina es la siguiente, sigue mi compañero Juan Pablo Guzmán. Así estaba coordinado, así habíamos conversado con las personas que nos atendieron en este pedido nuestro de Comisión General. Está muy adelantado, tiene que regresar, por favor, y disculpen, nos estamos tomando más minutos por esta situación. Pero así suele suceder, y más bien, tranquilidad, por favor, puede regresar, puede regresar, es la lámina, yo le voy a decir el número de lámina a la que tiene que regresar, tiene que regresar a la lámina 8. Y de mi parte, regrese a la lámina 8, por favor. Y de mi parte, llego hasta ahí, nosotros hemos querido hacer una, ahí, ahí quédese un ratito, ahí ya. Hemos querido hacer una exposición compartida, y ahora los cinco minutos siguientes le corresponde a Juan Pablo Guzmán. Por favor, Juan Pablo. Espero que le abran, porque no tenemos nosotros abierto el audio. Que si le pueden abrir el audio, por favor. Gracias. 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 Gracias.